hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar algo súper sencillo pero muy útil para quienes van iniciando en este mundo del router cnc por la temporada y las fechas hay quienes aunque tengan el router cnc quieren fabricar piezas con detalles muy pequeñitos que mayormente se fabrican con un láser cnc y realmente el acabado es mucho mejor porque al nosotros utilizar una herramienta giratoria hay mayor probabilidad de que se rompan las piezas pequeñas esto no quiere decir que no podamos fabricar productos con muchos detalles claro que sí se puede pero debemos tener algunas consideraciones en cuenta en esta ocasión pues les voy a mostrar qué herramienta les recomiendo yo utilizar y ahorita les voy a dar una explicación de la herramienta que utilizamos así que vamos a ello aquí les muestro las herramientas más pequeñas que manejamos para el corte de mdf maderas suaves semiduras y algunos materiales plásticos espumosos como el pvc o goma eva estas son las más pequeñitas y esta que tenemos aquí es de un milímetro con longitud de corte de cuatro milímetros estas herramientas son de filo rectos de carburo de tungsteno grado triple a es muy importante configurarlas correctamente acorde al equipo cnc que tengan para que los cortes se realicen de una manera correcta y recuerden si las quieren adquirir nosotros las tenemos a la venta y envíos a todo méxico con cnc triangle estudio ahorita la vamos a poner a trabajar y en qué se decide si ocupar la de un milímetro o la de 1.5 milímetros o la de 2 el diámetro que ustedes quieran depende del tamaño y los detalles del vector que vayamos a cortar en este caso vamos a cortar unas esferas navideñas con nombres y pues son piezas muy pequeñas y en este caso es la que vamos a utilizar así que vámonos a ello aquí como verán la herramienta entra muy suavemente eso es la entrada en rampa por eso les recomiendo utilizarla en este caso ahí vamos nuevamente como verán lo que les decía la herramienta va a bajar lentamente va a empezar a avanzar hasta que entre la profundidad que le indicamos esa es la ventaja de la entrada de rampa esta herramienta está cortando 3.5 milímetros por pasada y como verán aquí ya le aumentamos la velocidad esta es la velocidad real a la que está cortando que fueron 960 milímetros por minuto y hay partes en donde le bajamos hasta 550 porque hay piecitas muy pequeñas que empiezan a vibrar entonces hay que bajarle la velocidad estos parámetros que yo les acabo de mencionar van acorde al equipo cnc que ustedes tengan así como la transmisión de su equipo el tipo de motor de corte que ustedes tengan de todo eso depende los parámetros que le pueden dar y la posibilidad de que la herramienta corte de una forma muy óptima y también se incluye lo que es tener una base de sacrificio o donde ponen sus materiales rectificado entonces esta herramienta sin problemas corta de una manera muy buena a una sola pasada y aquí nuevamente va la herramienta empieza a entrar en rampa y ya después avanza a la velocidad normal no tiene alguna edición la herramienta está cortando tal cual a la velocidad real y así es como estuvo trabajando esta herramienta llega el punto en el que hay mdf que sale con un corte muy este muy peludo como así le llegamos a llamar a veces es por la calidad del mdf y otras veces simplemente porque las piezas son muy pequeñas en este caso les voy a dar otra recomendación más adelante sobre cómo limpiar este tipo de piezas este hay quienes usan lo que sería la lijadora orbital pero puede llegar a pasar que la misma lijadora haga que se desprendan las piezas yo utilizo en lo personal lo que es la lija esponja la verdad es bien este práctica de utilizar y quita muy fácilmente la pelusa que queda encima realmente es más fácil de utilizar ese tipo de lija que las lijas convencionales ya sea con lijadora orbital o la lijadora este la lijadora cuadrada y vean así es como obtuvimos las piezas que cortamos con esta herramienta como verán tiene las pelusas que les menciono en algunas ocasiones salen todavía con más pelusa pero eso luego por la calidad del mdf ahorita es poquita y queda súper limpia con la lija esponja ahorita les voy a mostrar cómo las limpiamos aquí directamente para que vean el acabado que obtenemos con este tipo de este trabajo retrabajo que hacemos con la lija bueno esa es la lija esponja ya está algo gastadita pero todavía sigue cumpliendo su función y es súper fácil de utilizar aquí simplemente acomodo la pieza y le voy pasando yo sé que ustedes ya van a encontrar la manera o ya tienen la forma de limpiar las piezas en lo personal me ha gustado bastante este tipo de lija esponja este la lijadora orbital o la lijadora cuadrada siento que me me desprendían incluso le sacaban más pelusa al mdf entonces la lija esponja para este tipo de piezas pequeñitas me gusta muchísimo más es más delicada entonces vean cómo quedó la pieza o sea súper rápido de lijar de hecho también había utilizado la lija normal que hay las de papel así directamente sobre las piezas y también no no siento que me dejen el mismo acabado aunque sean del mismo grano esta lija es 220 o 180 si no me equivoco entonces es bien este súper práctica de utilizar es especial para madera es de la marca fandeli me gustan bastante este tipo de lija y vean el acabado que obtengo súper fácil y bueno así es como continuamos trabajando con el router cnc y respecto al tamaño yo les recomendaba como mínimo esferas de diámetro interior de 70 milímetros interior como mínimo porque más pequeñas la verdad ya este los detalles no es posible hacerlos también cuando se trata el router cnc pero de que se pueden cortar piezas pequeñas claro que se pueden aquí está la muestra ya las hemos cortado varias veces es un poquito más laborioso que si se hiciera con un láser pero pues ya saben podemos entrarle a todo aunque con que tengamos el router cnc también es muy útil nada más es cuestión de saber utilizar las herramientas adecuadas como limpiar las piezas obviamente es bien sencillo con la lija esponja en lo personal como les digo no me canso de decir que la lija esponja para este tipo de trabajos pequeñitos es lo más práctico que hay para mí en lo personal entonces esto es lo que yo les puedo compartir a ustedes respecto a los trabajos que realizamos con herramientas muy pequeñas trabajos en mdf y ya estaremos subiendo otro tipo de trabajos que podemos realizar con las diferentes herramientas que tenemos disponibles este para venta y envío en todo méxico así que ya saben pueden contactarnos enviarnos mensajito por whatsapp una llamada en nuestras redes sociales por si quieren más información de las herramientas como utilizarlas y bueno aquí como verán nosotros tenemos estas esferas las cuales fabricamos con las herramientas que previamente ya les mostramos aquí ya las acomodé de una manera óptima para utilizar de una mejor manera lo que es el material pero en la simulación podemos ver cómo se va a realizar este corte y cuáles son los detalles que obtendríamos los cuales estamos visualizando en el vídeo donde ya se realizó el corte de estas piezas ahora que ya vimos cómo se cortan estas piezas y qué herramienta utilizamos vamos a ver cómo se hacen porque luego pasa que aunque es algo muy sencillo hay duda en cómo hacer la unión de estas piezas así que vamos a verlo primeramente hay que tener las plantillas que vamos a utilizar para añadir nombres o añadir lo que nosotros queramos se recomienda que no sean muchas letras para que tengan el tamaño suficiente y no estén muy pequeñitas en el tamaño yo les recomiendo que sean de 4 a 6 letras cuando mucho porque si no van a estar muy pequeñitos y es algo complicado cortarlos con el router cnc entonces aquí tenemos algunos ejemplos ya tenemos las plantillas y vamos a iniciar con la explicación por ejemplo la de esta plantilla tomamos la plantilla y como verán el diámetro interior mide 96 milímetros en total esta mide al exterior 11 centímetros como lo estamos viendo aquí en la imagen es de 11 centímetros hay otras esferas que miden 8 centímetros que es un tamaño que apenas y está justo para este tipo de detalles más pequeño ya no se lo recomiendo cortar ya sería demasiado frágil la pieza más que nada por el corte con el router cnc que al ser una herramienta giratoria lo que genera es esfuerzo que hace que se desprendan las piezas muy pequeñas entonces yo el tamaño ideal interior que les recomiendo es por lo menos de 8 centímetros y ya para arriba pues mucho mejor ya se cortan más fácilmente pero como mínimo esta sería la más pequeña que podrían cortar de hecho cortamos esta y como verán el diámetro interior apenas es de 70 milímetros que vendrían siendo 7 centímetros si se ve muy pequeña y si de hecho llegó a este vibrar precisamente porque como son piezas muy pequeñitas pues hay que tratar de sujetarlo y si no lo sujetamos para no arriesgar aquí lo más importante sería qué fuente vamos a utilizar entonces voy a copiar esta aquí para tener mi plantilla intacta estas plantillas yo se las voy a estar compartiendo se las voy a dejar por ahí que de hecho también es muy sencillo realizar las nada más es una vectorización rápida las van superponiendo y van a utilizar la opción de ir recortando para que se vaya uniendo o fusionando nuestro vector aquí por ejemplo las fuentes que yo les recomiendo hay una fuente que se llama play ball una fuente que se llama blenda y la fuente que se llama my land que son fuentes en cursiva o que se pueden ir uniendo fácilmente también se las voy a compartir en el este en los archivos descargables y se los voy a dejar en el link debajo del vídeo para que lo puedan descargar ahorita van a ver vamos a hacer los ejemplos de cómo quedarían las letras o nombres que nosotros queremos agregar aquí en la opción texto le damos en dibujar texto y por ejemplo la palabra paz aquí como verán tenemos la opción este la fuente play ball vamos a darle aquí con la fuente my land aquí está y ahora vámonos con la fuente blenda ustedes eligen cuál es la que más les gusta y cuál es la más fácil o que se ve más nítida que no se pierden tanto los detalles en las letras al escribir las frases o nombres pueden ser en mayúsculas combinados o solamente minúsculas a como ustedes gusten pero que sean este tipo de letras que ya traen la opción de unirlas y las acercamos o bien hay unas que incluso ya se unen solas ya sólo sería de hacer los recortes hacerle un este un offset o un desplazamiento para que se vean todavía más gruesas en mi caso yo utilicé esta la de blenda fue la que más me gustó y aquí está como quedó ya acomodada le voy a enseñar cómo lo hice para empezar ustedes acomodan aquí el texto y de preferencia se le añade alguna figurita extra para que de esta forma las letras tengan mejor agarre tengan más partes donde se estén sosteniendo en el contorno interior del vector de la esfera en este caso yo le añadí unas pequeñas estrellas estas estrellas o estos vectores aquí tenemos la opción de la estrella si no lo tuviéramos vamos a añadir una imagen cualquiera con por ejemplo el corazón aquí simplemente copió una imagen de internet de donde ustedes quieran y ya nada más la vectorizamos en automático entonces aquí yo tengo la estrellita la acomodamos y aquí la ponemos que toque que haya una intersección entre la estrella y la esfera para que podamos hacer el recorte y la fusión de este vector ahora cuando vamos con las letras vamos a tener que desagruparlas le voy a dar aquí aquí clic derecho convertir en curvas ya están desagrupadas y podemos acercarlas y como verán ya se unieron ahora estás aquí también tenemos otra opción que pudiéramos utilizar la mayoría de las veces funciona voy a copiar este texto y es esta opción la de desplazamiento si yo le doy aquí en desplazar los vectores seleccionados por ejemplo 0.2 milímetros vamos a dar me dice que los vectores tienen intersecciones o solapamientos le damos en continuar de todos modos y como ven en automático ya se hizo como que un recorte hacia el exterior y ya se unieron si yo doy doble clic y los muevo vean lo que sucedió voy a eliminar este ya está unido de forma automática esta es una forma de hacer la unión sin estar recortando la otra opción sería recortar aquí y vean la ventaja es que de esta opción queda un poco más grueso el texto ya simplemente vendríamos y lo acomodamos aquí lo voy a agrandar todavía un poquito más a manera de que lo que estamos buscando es que intersecten estas partes del texto con el contorno de la esfera y posteriormente lo vamos a recortar para fusionar los vectores estas pequeñas figuras que le comento son para darle mayor soporte a las letras entonces control c control v vamos a acomodarla acá abajo un poquito más pequeña vamos a girar a girarlo un poco y listo ahora lo que prosigue es simplemente con la opción de recortar vectores vamos a ir recortando y se van a ir fusionando en donde haya intersecciones de los diferentes vectores que estamos fusionando y listo a ver ya casi listo aquí nos hace falta uno y como verán de esta forma ya fusionamos estas partes de los vectores que al cortarse o desprenderse no se va a caer la letra no se van a caer las figuritas quedan unidas ahora vamos con este ejemplo la que dice fe para que vean como añadí esta pequeña imagen y como la fusionamos con la letra y con él y con la plantilla del vector voy a copiar esta y vamos para acá vámonos con la letra bueno con la palabra fe aquí vamos a variar y vamos a utilizar otra fuente para que vean las diferentes o las diferencias que vamos a obtener como verán este texto al añadirlo aparece agrupado y nos damos cuenta de eso por el tipo de línea es una línea continua y esto nos dice que está agrupado nosotros para poder fusionar y recortar tenemos que convertir esto a curvas o desagruparlo entonces lo voy a convertir en curvas y como verán ya puedo manipular yo esto lo voy acercando ya luego aquí nada más haría yo el recorte y listo y ya después lo acerco aquí y también vuelvo a hacer lo mismo o como les había comentado podemos ocupar esta opción también que se llama desplazar vectores lo voy a hacer un poquito más grande y esto de qué me sirve se puede hacer más gruesa la letra y a la vez se fusiona en automático entonces le voy a dar aquí en aplicar nada más me dice que hay un solapamiento no hay problema le doy aquí en cerrar y como verán elimino lo que está aquí al interior y en automático la letra se hizo más gruesa y se fusionó esto para mí es una ventaja cuando trabajo con el router CNC porque por lo que les comentaba que si son muy delgaditas hay mayor probabilidad de que se puedan llegar a romper esas partes pequeñas cuando trabajamos con una herramienta giratoria a diferencia del láser que el corte es más preciso menos invasivo en el caso de de que no se pueden llegar a romper las piecitas cuando está la herramienta pasando por ahí ahorita yo escogí esta imagen la pueden descargar de internet yo la descargué de preferencia que sean blanco y negro para poder hacer una vectorización automática más nítida con mejor calidad entonces le voy a dar aquí en adaptar a la curva de vectores ya tengo seleccionada la imagen aquí nada más le movemos estamos en blanco y negro y aquí que tanto quieren que se vea del vector no se ve ahorita mucha diferencia porque la imagen está exactamente en blanco y negro vamos en vista previa aplicamos y cerramos doble clic voy a mover la imagen y lo que les mencionaba está agrupada la imagen para poderla manipular la voy a tener que desagrupar me voy a quedar solamente con el exterior y listo ahora simplemente vamos a acomodar y listo esto como les mencionaba ayuda a darle más soporte al texto porque ya tiene más puntos en donde estarse agarrando por eso se le añade luego alguno que otro dibujito aquí ya lo tenemos acomodado nos vamos a ir ahorita a las intersecciones y vamos a cortarlas para que se haga la fusión de estos vectores y podamos cortarlos sin problemas estamos haciendo el recorte con esta opción de aquí con este con esta herramienta de recorte vector interactivo y recuerden tienen que estar desagrupados o convertidos en curvas los vectores para poder hacer este tipo de recorte y listo ya quedó ya está aquí y lo que sigue es lo mismo exactamente lo mismo si vamos a ocupar este vector si lo queremos añadir para esta esfera simplemente fue una vectorización rápida con esta opción vamos aquí vista previa vemos que tal quedó aplicamos y cerramos y va lo mismo añaden su palabra acomodan en la en la esfera que ustedes vayan a utilizar en este caso por ejemplo esta que tenemos aquí esta como verán está agrupada y como les decía es por el color que tienen voy a mover estos textos bueno los voy a quitar de aquí y vamos a convertirlo en curvas y sería desagrupar aquí está ya está desagrupado por ejemplo y así de sencillo es como se realizan este tipo de vectores para cortarlos en router cnc ahora como pueden ustedes acomodarlos de una manera optimizada para que se ocupe de una manera adecuada el material que ustedes tienen yo les recomiendo añadir un vector que delimite en donde los quieren acomodar y por ejemplo vienen y seleccionan todos los vectores que vayan a acomodar estos un ejemplo y al final seleccionan el vector que va a delimitar en donde los quieren acomodar y nos vamos aquí donde dice anidar vectores aquí le ponemos qué diámetro de herramienta van a ocupar de preferencia un poquito más grande de lo que en realidad van a ocupar vamos a ocupar una de un milímetro aquí le puse 1.5 un espacio de desbaste de 2 milímetros un espacio del borde a 3 milímetros y muy importante hay que decirle que el último vector seleccionado va a ser la frontera para acomodar las piezas que voy a cortar entonces le voy a dar aquí en preestrenar y como verán las acomoda de una manera en que se ocupe de forma óptima el espacio va de nuevo este es el último vector y preestrenamos ahora sí ya nos las acomodó de esta manera y bien qué es lo que prosigue simplemente seleccionar todo lo que vayamos a cortar vamos a hacer nuestra trayectoria perfil en este caso yo utilicé un MDF de 3 milímetros de grosor le añado un poco extra para que corte por completo y algo muy importante si van a ocupar la herramienta de un milímetro nosotros tenemos la FR17 ya está configurada acorde a nuestro equipo estuvimos cortando entre 960 milímetros por minuto es una velocidad relativamente buena considerando que es un router CNC y una fresa pequeñita y esto va acorde al tipo de CNC que ustedes tengan y también del tipo de vector que estén cortando hay veces en que yo le tengo que bajar la velocidad de avance a unos 600 milímetros por minuto en piezas muy pequeñas como estas porque aquí lo que sucede que empieza a vibrar y esa vibración puede generar que la herramienta se rompa o que se quiebren las piezas pequeñitas entonces consideren eso acorde al avance muy importante la configuración va acorde a su equipo los parámetros ya saben que si adquieren las herramientas con nosotros le podemos apoyar con ese tema sin ningún problema sino pues aquí igual ya les dimos las recomendaciones y bueno aquí tenemos seleccionado por fuera a la derecha en automático el software detecta qué es lo que se corta por dentro como estas piezas y qué es lo que se corta al final por fuera esto ya lo hace en automático otra opción sería que seleccionen primero todo lo que está dentro y al final lo que está afuera ya sería cuestión de ir practicando hay muchas formas de llegar a un mismo resultado y ya van a ver ustedes cuál es la mejor muy importante añadir entrada en rampa suave yo la recomiendo altísimamente para mejorar principalmente la duración de las herramientas cuando entran al material yo aquí lo tengo a 30 milímetros y aquí simplemente pues lo guardo yo con el nombre de la herramienta que voy a utilizar y le doy en calcular me dice que va a cortar por completo no hay problema le doy en aceptar algo muy importante también que su base de sacrificio o donde ponen su material esté rectificada ¿por qué? porque si esta herramienta entra a lo mucho 4 milímetros y su base no está rectificada lo que va a pasar que la herramienta ya no le va a alcanzar la longitud de corte que trae y pues la van a forzar entonces esto puede ocasionar que las puedan llegar a romper entonces muy importante que su base de sacrificio esté rectificada configuren parámetros acorde al equipo que tengan y pues sin más con esto debería funcionarles sin ningún problema para sacar este tipo de trabajo vamos a simular la trayectoria y antes de simularla yo la tengo aquí en calidad de simulación máximo o alta la memoria de esta computadora es muy buena sin problemas hace simulaciones con muy buena calidad entonces por si a ustedes les llega a salir así como que pixeleado aquí esto se debe más que nada a la simulación y la memoria que tenga la computadora voy a eliminar aquí las piececitas que no ocupo y esto es meramente para la simulación para ver cómo iría quedando aquí si se les llegan a ver así como pedacitos este mordidos es más que nada por la calidad de la simulación si no la pueden subir a máximo por lo menos a muy alto para que puedan tener una buena visualización y que vean en dónde va a cortar la herramienta y qué calidad les deja otra opción de herramienta es la de 1.5 milímetros esa herramienta pues obviamente al tener un diámetro un poquito más grande tiene más más resistencia puede ir un poquito más rápido y para piezas como estas que no requieren tantísimo detalle pues la de 1.5 es otra de las herramientas que tenemos nosotros disponibles y que también utilizamos para realizar trabajos con muchos detalles entonces así es como las diseñamos como las unimos algo realmente muy sencillo y pues ya les compartimos qué herramientas utilizamos ya saben si las quieren adquirir pues pueden mandar un mensajito por ahí les estaremos atendiendo y cualquier duda con parámetros de corte en cómo usar también el software nos pueden preguntar y en lo que nosotros tengamos la respuesta se la estaremos compartiendo con gusto sin más por el momento les agradezco mucho el tiempo invertido nos vemos hasta la próxima la próxima